¡Hola a todos! Bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy estoy aquí con Lisa. ¿Se acuerdan de Lisa? Es nuestra figura de Lego. Allá está en el fondo. Y vamos a construir una casa para Lisa. Habíamos pensado, bueno, cómo construimos la casa para Lisa. Y decidimos usar piezas que fueran de color lila, morado, rojo, blanco y que combinaran con la camiseta de Lisa. Entonces la casa se va a ver muy bonita y va a ser de ese color. Además habíamos pensado, bueno, ¿qué hacemos para Lisa? ¿Una casa gigantesca? ¿Un castillo? La verdad era que no sabíamos qué hacer para Lisa. Entonces yo voy a empezar a hacer una propuesta y ustedes pueden acompañarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está por fin lista la casa de Lisa. Como pudieron ver, no fue tan fácil. No me quedan casi ninguna pieza en los colores que habíamos escogido. No fueron suficientes y, bueno, los muros no son tan altos. Pero bueno, tendremos que cambiar de color. Aquí tengo una ventana pequeña, aquí está la puerta y además puse dos piezas en las que podemos agregar algo. Por ejemplo, por ejemplo, unas flores para adornar o el número de la casa. Y una ventanita pequeña al lado. Por aquí al frente también hay una ventana un poco más grande. Miren, aquí está Lisa. Si Lisa se sienta frente a la ventana, puede ver perfecto lo que pasa afuera. ¡Hola! Bueno, ahí está Lisa. Por este lado hay una ventana grandotota. Y también hay unas piezas de Lego que son como transparentes. Esto lo pensamos para que Lisa se pueda sentar ahí, durante los días lluviosos o soleados, y pueda ver por la ventana. Esta parte la dejé abierta para que podamos jugar. Es exactamente el espacio perfecto para poner nuestra mano y jugar con los juguetes dentro de la casa. Ahora, no sé qué hacer con la parte de arriba de la casa. ¿Qué creen ustedes? La verdad es que, por ejemplo, podríamos construir el techo de inmediato. El techo podría ser triangular o de alguna otra forma. O tal vez podríamos poner un segundo piso, miren, por aquí. Y unas escaleras. Por ejemplo, las habitaciones en la parte superior de la casa. No lo sé. Tal vez ustedes pueden ayudarme con sus comentarios. ¡Oh! Aquí se soltó una de las piezas. Tengo que ponerla de vuelta. Bueno, escríbanme ustedes qué creen que puedo hacer con la casa de Lisa. Además, por ejemplo, aquí debo construir un muro y dividir el espacio. Aquí podría ser la cocina o la sala y del otro lado. Bueno, escríbanme sus comentarios y ayúdenme a armar la casa perfecta para Lisa. Me parece que por ahora se ve muy bonita y podríamos hacer algo más que la hiciera ver aún más interesante. Bueno, si les gustó el video, denle me gusta. Además, pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. Además, déjenle saludos a Lisa. A ella le gusta eso. ¡Nos vemos!